¿Por qué digo esto? Porque toca ver y disfrutar por lo tanto a nuestro juvenilá que se va a enfrentar en la jornada 19 al rayo majada onda aquí en la ciudad Real Madrid con el objetivo de conseguir una nueva victoria, con el objetivo de seguir de Álvaro Arbeloa que va a salir con Diego Piñeiro en portería, línea de 4 en defensa para Jiménez, Jacobo, Serrano y Yussi por delante sale de máquinas para Chema, escoltado por Mesonero y Manuel Ángel, la derecha será para Paul, la izquierda para Gonzalo, en punta para el gol, estará Álvaro los laterales, los carriles mejor dicho serán para Javier Gordo y Juan Panadero, en el medio del campo tenemos a Alejandro Fernández y Alejandro García por la derecha Hugo Herrero, por la izquierda Jacinta Yal, en punta para el gol, David Milara, ese es el once del rayo majada onda para medirse y bueno, vamos a ver si salen a apretar arriba como salieron en la primera vuelta o un poco más metidos atrás con esos tres centrales que presumiblemente disponen pero bueno, partido para no dejarse sorprender, para sumar tres, meter esa presión al Atleti y seguir acumulando buenas sensaciones y si puede llegar ese gol 100, 98 lleva el equipo entre todas las competiciones en 26 partidos, son casi cuatro goles por partido eso es, pues en once días será ese partido ante el sorprendente Málaga que ganó en la prórroga del fútbol Club Arfarona y sin encajar gol en 120 minutos contra el Barça, pero bueno, antes este partido, antes el diocesano hay que sumar seis de seis para ir a ese encuentro que ni mucho menos en este grupo quinto, además sobre todo en el grupo quinto siempre suele estar muy, muy igualada arranca el partido aquí en la ciudad de Real Madrid moviendo el conjunto visitante, recupera rápida más y dónde tiene que estar claro, claro, es su máximo oleador con cinco dianas ha jugado estrategia jugando David Jiménez, arriba, el golpe de David Jiménez salió el remate, evitando contras, terminando jugada, acción ensayada como David se mete por dentro y luego se asoma al balcón y Yasin más extremo, más por la banda, pegadito a la línea de Cal como pegadito a la línea de Cal viene David Jiménez que la va a colgar en el centro es bueno, a las manos de Daniel Cruz muchos centímetros, no tuvo problemas, era buen servicio de David pero es verdad que si el portero tiene cierta autoridad en área pequeña es un balón para él una fue en saque de puerta directamente y aquí sigue el balón para el Real Madrid pero Gonzalo no pudo superar todavía Javier que ha empezado bien el partido tiene un difícil toro con el que lidiar con Gonzalo ojo el córner, arriba, gol para el Real Madrid gol, no sé si ha sido en propia meta finalmente el centro, el centro tocadito prácticamente al corazón del área pequeña por ahí estaba Manu Serrano que no sé si llegó a ser el último en tocar y lo vamos a ver la acción desde el córner, peleando, luchando ese balón ha sido en propia meta ha sido finalmente Víctor Costa para el primero del Real Madrid se adelanta el equipo tiempo defendiéndose muy bien de las contras y bueno, y otra vez explotando el balón parado como en tantos partidos respecto al segundo clasificado y es el momento de empezar a dar golpes a la mesa poquito a poco ojo Manol Ángel Manol Ángel el remate directamente fuera saque de portería para ellos porque es que son todos finales ya teniendo en cuenta que la Leti no pincha son todos finales y ya vimos cómo fue y posiblemente los meterían todos y la tanda contra Marruecos fue un absoluto ojo Jussi, Jussi que la va a poner en el centro es bueno, arriba Gonzalo buscando el 100 buen cabeza Gonzalo buscando el 100 habría sido bien el gol 100 de Gonzalo que hace poquitos días metió el 100 suyo metió su gol número 100 bueno, pues todavía está a tiempo Gonzalo Manol Ángel con el control tirando de freno de mano esperando la llegada en segunda línea ojo Gonzalo ojo Gonzalo ojo Gonzalo tenía que ser él el destino estaba escrito tenía que ser Gonzalo el que marque el gol número 100 en partido oficial esta es en febrero y ya llega ya cantamos el gol número 100 apenas unas semanas antes había cantado su gol 100 con la camiseta del Real Madrid Gonzalo García hoy cantamos el gol número 100 en partido temporada del Real Madrid y del equipo de Álvaro Arbeloa señoras y señores esto es un espectáculo del trabajo de captación y del desarrollo de los jugadores en la cantera del Real Madrid que sea el equipo con más presencia uy, qué balón para Paul qué golazo qué golazo qué balón maravilloso filtrando el pase enhebrando la aguja para el remate final de Paul que no se pone nada nervioso en el mano a mano izquierda para adentro el tercero del Real Madrid lleva la firma de Paul qué balón de meso el balón es muy bueno francamente bueno entre líneas Paul Fortuyn como siempre buscando esos desbarques a la espalda la defensa en el momento exacto para atacar el área y en velocidad muy bien muy bien Paul otra vez otro jugador que está haciendo muchos goles esta temporada este es su octavo quinto en liga viene a la media luna bien meso echando un cable en tareas defensivas el meso muy bien defendido uy, esa entrada uy, esa entrada plancha por delante totalmente a destiempo llega muy tarde a la disputa y además lo hace de una forma muy, muy peligrosa tarjeta amarilla muy generosa muy naranja por parte del colegiado porque tiene que ver el contacto otra vez pero puede ser es roja roja directa roja roja se ha equivocado se ha columpiado el jugador esto es un partido más de fútbol que posiblemente lo pierdan pero que no pueden ir a hacer daño a los futbolistas del Real Madrid viene David Jiménez David Jiménez por la derecha toquen cortito para Paul que jugada David Jiménez que golazo bueno, bueno, bueno David Jiménez que golazo que triangulación ahora con Paul dentro del área muy buen gol otra vez David haciendo mucho daño hoy muy abierto otra vez juega más por dentro Paul dentro del área todo lo que hace tiene sentido es un jugador que mejora todas las jugadas que llegan a sus pies incluido dentro del área donde es muy difícil mejorar algo porque hay demasiado partido cerrado tres puntos y ahora solo falta pues que no se enfade nadie en el radio bajada onda y bueno pues no ver las entradas que hemos visto en los últimos a veces ha jugado partiendo de banda izquierda a veces como hoy ha jugado interior mira que balón de César César incorpora Manuel Ángel le va a pegar no balón atrás Álvaro Jiménez para el gol Álvaro Jiménez para el gol el quinto la manita del Real Madrid lleva la firma del goleador de Álvaro Jiménez 5-10 y balón de César como sale el Madrid muy bien Manuel Ángel sin balón tirándole el desmarque de ruptura a la espalda de la línea del radio bajada onda César Palacios César lee perfectamente el movimiento de Manuel Ángel y no solo se da cuenta de lo que tiene que hacer lo que pide la jugada de perfección porque el fútbol son las dos cosas ver lo que hay que hacer y decidir bien y ejecutar bien algunos ven muy bien lo que hay que hacer pero la mandan a la grada toda su carrera en defensa insuperable y eso es lo que le está inculcando a los chicos cuidado ojo Gonzalo dentro del área Gonzalo el sexto el sexto del Real Madrid la firma la pone Gonzalo García doblete en el día de hoy bueno los últimos tres minutos de goles en el 45 de la primera parte en el 46 de la segunda y en el 48 vamos un poquito más allá vamos un poquito más allá es un equipo este rayo majada onda que había encajado atentos al dat pero es para lo que para que vea la gente mira Manuel Ángel Manuel Ángel filtra para el hat-trick Gonzalo achicó rápido el control algo largo ahora de Gonzalo saque de portería minuto 5 sigue había un anuncio en la televisión hace muchos años Paul Denorio tú lo recordarás incluso algo más que hablaba de que siguen y duran mira mira ojo que viene César 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 Carril del 10 inventa César Palacios se marcha César no acabó bien último recorte pierna izquierda Daniel Cruz sí aseguro el remate a portería el recorte es muy bueno como enseña el balón por un lado y recorta hacia el otro pero luego no coge acciones de ataque también sobre todo en el baloncesto ojo ahora que viene que viene que viene el rayo majada onda que pica ese balón directamente fuera no sé si llegó a tocar un futbolista del Real Madrid la tuvo el recién incorporado que ha entrado al campo junto también a Guillermo Berzal en las filas del radio no sería la primera vez por cierto de Gonzalo esta temporada Manuel Ángel Manuel Ángel mira para Gonzalo Gonzalo la va a poner fuera Borja se le escapa el gol ya cantábamos el séptimo le regaló y esto le sacó una sonrisa a Arbeloa puede marcar su hat-trick Gonzalo está en posición franca para buscar el remate se lo regala Borja también es buena y es buena estrategia es mandar a David simplemente el centro ahí está David Jiménez que la va a colgar el centro es bueno qué paradón qué paradón qué paradón de Daniel Cruz para evitar el séptimo qué bola de David Jiménez muy bien Gonzalo entrando ahí entre carrilero y centro el segundo máximo goleador que es el Atlético de Madrid lleva la friolera de 26 goles menos hasta aquí final del partido victoria del Real Madrid contundente 6 goles a 0 frente al Rayo Majadonda 5 goles a 2 3 4 4 5 7 7 earn 11 19 19